Hola Hola todos los que están conectando lo pueden dejar un poco estoy tomando el café mientras me entregan unas cosas y como es costumbre yo siempre hago mientras puedo ver estoy churrando por aquí soy un desastre ya se cayó todo oigan aquí oigan este rol esta delicioso ahí casi me lo acabo hay mucho ruido miren aquí como me vine a la terraza pues por eso escuché tanto ruido bueno ya es que este es mi atascadero que hice porque se chorró ya voy a la mitad dice Julius Villa felicitame es mi cumpleaños feliz cumpleaños mmm ya regreso a León en noviembre super bien Omar que bueno donde andabas? donde andabas perdido? que show no no tengo Julio bonita día saludos de Toluca saludos de Toluca mmm a ver vamos a ver pura dulzura ay gracias oigan están checando los términos de facebook y la verdad no les entiendo absolutamente nada se supone que que ya iba a estar monetizando y ahora me dice que que estoy incumplendo que ya no que siempre pero esta muy muy raro yo no se como le hacen gilberto bonita tarde de que es tu malteada es un café de café un frappé de café un frappé sencillo normalito a mi me gusta asi mas sencillo porque luego en la boca se me hace muy dulce casi no te escuché saben que es que hay mucho ruido de los automóviles que esta pasando creo que no fue un buen momento de hacer el live pero pensé que era buena idea ahora creo que no no fue tan buena idea es que estoy esperando que me entreguen la ropa de la lavandería y yo que me entregan en dos horas o sea rapidísimo por ahí les voy a estar subiendo un videito a mi instagram estos días porque estén al cliente que me entreguen la ropa de la lavandería de la lavandería esta muy buena oh que planes tengo el dia de hoy mmm no era especial la verdad nada mmm puedes mandar estrellitas creo que si pero tambien esta muy raro eso de nunca he podido monetizar las estrellitas no se como sea ya esta mi cuenta y todo ahí para que caiga dinero pero nunca he caido ni un peso asi que esta muy raro primero me dice que ya estaba generando y despues de la nada me quitó lo poco que había acumulado me lo quitó en un facebook me dijo que no que siempre no no entiendo pero bueno pues no te puedes contactar con nadie ni decir como por qué no mas porque se les unge las ganas mmm mmm ahí esta el beso Oscar Oscar bonita tarde muchos seguramente ya están comiendo y yo acá echando postre si ni siquiera he comido gracias Oscar bonita tarde como les va vegan como les va la semana hoy es miércoles estamos a mitad de semana aquí en el guanacuato el clima esta espectacular el solecito miren esta el solecito super bien super bien esta haciendo calorcito yo por eso el dia de dormir ya este es mi mamá tenis esta rico esta calido el dia ¡Ay! ya estaba cancelándole en vivo casi lo cancelá no se que estoy haciendo ¿Cómo estás? Qué milagro, ya sé Pero ya nos estamos conectando aquí Voy a hacer una encuesta Para que vean en qué días quieren que nos hagan las transmisiones En qué horario pueden ustedes Les voy a dejar una cajita Para que ustedes sugieran Y el que más gane Esos días van a ser y en ese horario Primero vamos a hacer una encuesta ¿Qué días quieren en vivos? Y después, ¿en qué horario? Voy a dar varias opciones y ya ustedes nos van a decidir El que tenga mayoría de votos Así va a ser, así lo vamos a manejar Yo creo que unos dos, tres Dos videos a la semana Tres videos máximo En vivos vamos a estar haciendo Pero necesito saber en qué horario Porque nomás siento que no he latinado No he latinado ¿Ya se escucha mejor? A su salud Monterrey Mis regios queridos Miren, tómenlo como que estamos en una cita Ustedes y yo Tomando el café ¿Qué les parece? Dice Este Juan Juan Carlos Que extraño a verme en las mañanas Yo también Extraño ir a dar la noticia Bueno, dar el prima Pero la verdad es que Eso de levantarme tarde Ya me está gustando Esto era un show De levantarse temprano Todo el día tenía sueño Y me pensaba más a hacer ejercicio Y ahorita Puedo aplicarme en el ejercicio Con este ritmo Se los juro que Yo creo que aquí a diciembre Me voy a poner bien Van a ver Mi meta La boca es que me voy a cuidar En el tema de alimentación Tanto O sea, sí voy a tratar De ingerir varias proteínas Y todo el tema Pero también yo me voy a dar mis gustos O sea, hoy mi roll Me voy a comer Y este mes de septiembre Me voy a comer el pozole Y también las enchiladas Y todo eso O sea, yo no me voy a prohibir Pero sí Por ejemplo Voy a tratar de Tenía un poco más De proteínas Y carbohidratos En mis alimentos Para poder lograr Mis objetivos Del ejercicio Muchas gracias Sí te Sí te espantaste Con las marcas En las piernas Sí Sí, o sea Hagan de cuenta Que me salí del alberca Y después Me acosté ahí En el pastito Y me quedaría acostado Un buen rato Disfrutando el sol Pero la verdad Es que no me puse bloqueado No me puse bloqueado Ahora sí fue Muy interesante Y entonces En un momento Me vi mis piernas Y empecé a ver Cómo se marcaban las venas O no sé qué sea Así como esas Como suban tipo venas Me levanté rápido Y me metí a la casa Y entonces A los tres minutos Se me empezó a ver Más y más Y yo así De no manches Ya valió Y fue cuando les mandé Ese video Que ustedes vieron De las piernas Bueno Los que están en mi canal De difusión en Instagram Pudieron haberlo visto Ese video Y Pero ya después Lo que hice Fue ponerme mucha crema Se me absorbió Como a 20 minutos La dejé Y me metí a bañar Y ya Solución Solo fue el susto Solo fue el susto Tu mamá se quedó Dormida ayer Para la clase de trampolín O sea Fíjense Yo fui el lunes A clase de trampolín Y hice En la tarde Hice Cuadricep en las piernas O sea Trabajé la pierna Entonces yo una noche Dije No voy a ir al gimnasio En la mañana Mejor hasta en la tarde Porque andaba cansada Pero mi mamá Me convenció En la noche Y ya Andale vamos Y andale Y andale Y yo Bueno Está bien Vamos Y yo como totalmente Responsable Porque le había dicho A mi mamá Que íbamos Pues fui Y nunca llegó Mi mamá Nunca llegó A la mitad de la clase Yo estaba sintiendo Mis piernas como Calambres Como dormidas Como calambres Las últimas dos canciones Ya no Ya no las hice Porque la verdad Yo me sentía muy cansada Qué necesidad hay Yo lo sabía Por eso no quería ir Pero mi mamá Me hizo ir a la clase De trampolín Temprano A las 7 de la mañana De veras Eduardo dice Saludos Bienvenidos al en vivo A todos No les avisé Que había en vivo Pero Gracias a los que se están Conectando Va a ser en vivo Para el Pozole verde De tu mamá Ay sí Le voy a decir Que haga pozole verde Qué rico Es de manteja Qué van a hacer ustedes Para el 15 Qué van a hacer En la noche del 15 Cuéntenme Eres un ángel Caídas del sea Ay muchas gracias Fue una bonita tarde Oigan Les gustó el video De Oigan Ya estoy como Padrita sola Les gustó el video De Charlie Solo yo Acuérdense Que ya tengo Twitch Ya me pueden encontrar Como Andrea Cancholas Ahí Descarguen la app Abran su cuenta Y ahí Ya vi que ya tengo 11 seguidores Todavía no hago Transmisión ahí Pero ya me pueden Seguir desde Twitch Dice Andrea Invita Claro que sí Sergio Aquí estoy en Boulevard Campes Que si gustan venir Se llama Ducas La cafetería Donde estoy Qué dice Y que Tocas El tema Si tú Mamá Vive contigo Y dice Que es tu Perrita No No viven conmigo Mi mamá No vive conmigo Mi mamá O sea Llega De la tienda Súper tarde Y está con nosotros Un rato Y se va a su casa Y mi hermano Se va a ir a dormir Y ahí están mis perritas Con ella Y yo nada más Me las traigo A cada casa Los fines de semana Porque Bueno Ahorita como ya no estoy trabajando Pues Ahorita están conmigo En la casa Pero solo Pero solo Mi papá Las puede tolerar Tres días Máximo Son tres días Y los demás Ya se quedan Con mi mamá Estoy muy cerca Muy bien Sergio En serio Pues mira Yo me estoy tomando Me estoy tomando Mi rol Ya casi me lo acabo Hoy Hoy voy a grabar Un contenido Que les voy a subir Este Yo creo que En la siguiente semana De una lavandería Yo ya he ido A esta lavandería Muchas veces Pero hago A una sucursal Que está más cerca De mi casa Y la verdad es que Esta sucursal Tiene un montón De servicios También Muy buenos Y les voy a estar Subiendo ese contenido Para que me apoyen Ya saben Con sus comentarios Y su like Con eso me apoyan Muchísimo Y bueno Y si les sirve Y son de aquí De la Guanajuato La verdad Estoy súper recomendada Esa lavandería Tienen demasiados servicios Aprovecho Hoy traigo tenis No son zapatos Son tenis Bueno son zapatos ¿Verdad? Si ¿Te usan mis zapatos Que traigo hoy O cuáles? Ah Chihuahua Que lugar tan bonito Y caliente Y cálido Y frío A la vez Al año No vas a Dar el tiempo En televisión No Ahorita lo que voy a hacer Yo creo ya Ya que arranque mi Twitch Voy a Dedicar un tiempo Para dar el tiempo En el pronóstico Pero a mi estilo Y a mi forma Y como yo A mi me gusta Que al principio Lo hacía así Ya después Acá ya no me dejaron Entonces yo creo que Lo vamos a retomar Pero pues obviamente Vamos a tener que seguir En Youtube Twitch y todas las plataformas Que es donde lo voy a estar subiendo Hola Hola Ángel Cabrera Muy bien Aquí disfrutando De un cafecito Y un ron Muy rico Oye En tu tierra Cosechamos café En mi tierra Cosechamos café En mi tierra O sea en la tuya Qué rico Yo amo el café Me encanta ¿Dónde vives? Por tu tierra Bonita tarde Aprovecho Y un saludo Hasta Oigan de Chihuahua También tengo varios seguidores Muy bien Tendré que ir a saludarlos Dice Que hombre Te lo agradezco Ay Gracias a ustedes Un provecho Ángel Muchas gracias Ya casi me acabo Mi cafecito No te creí Con lo de las enchiladas Porque Tus sobrinos Se querían reír Y el Mishi Te quedó viendo No Pero si las hice yo Oigan Si las hice yo Es raro Cuando les digo que hago algo Es porque de verdad No lo hago Si no les diré Que es broma No Si hice yo Las enchiladas Y la verdad Es que mis sobrinos Ya habían comido Y cuando les dije Que iban a hacer enchiladas Decían Ay no Que no prometía Que iban a estar buenas Porque yo las iba a hacer Y entonces me pidieron una Y cuando vieron Que si estaban buenas Pues me pidieron como tres más Y como no estoy acostumbrada A cocinar La verdad Es que Bueno Me dio una flojera Con su poca Tuve que hacer muchas enchiladas Y después una noche Llegó mi mamá Y a ver Pues a mí también Las enchiladas Ya ni cené yo Porque la verdad Ni siquiera tenía ganas De hacerme yo Dice Bueno De provecho René Muchas gracias ¿Te gusta el café? ¿Puedo llevar café colombiano? Si me gusta mucho el café De verdad Que es el Me encanta Así que bienvenido Una vez me mandaron Una caja de chocolates De mayordomo No manchón Eran así Grande Y de todas las variedades Eran Chocolatitos Así para degustar Y eran como para hacer Chocolata abuelita O el chocolate caliente Pero era marca mayordomo Este Me mandaron un montón De variedad De la marca mayordomo Deliciosa Yo fui la más feliz Con ese regalo Que me hicieron llegar Me hicieron llegar Directo de Oaxaca Me lo mandaron De Oaxaca hasta acá La verdad Son cosas y detalles Que tienen mis seguidores Que digo Wow Me sorprende Gracias Ángel A ver Que más mensajitos Platíquenme Que van a ser De 15 Si me escucho O me escucho Muy bajita Que más mensajitos Que más mensajitos Pues no sé, no sé, no sé por qué Estoy leyendo acá su mensaje Dice Charlie Oluna Que le gusta mucho mi humildad Y que conoce a muchas personas Que han salido del rancho o de los pueblos Así como yo de aquí de un millón Y cuando les va bien Y van a la Ciudad de México Se sienten la quinta maravillosa Yo creo Que este trabajo de redes sociales Y seguir en televisión No te hace más Es un trabajo Y pues tú te debes a tus seguidores Y si tus seguidores se siguen Es porque a lo mejor les gusta tu contenido O les gusta lo que haces O bueno, es lo que yo quiero creer Y todas las personas somos normales Fíjense que yo antes también idealizaba A los actores o a los famosos Y los veías como ¡guau! Y hoy Yo no soy famosa tampoco No me creo súper famosa Ni a ese nivel Pero ahora entiendo Que todas las personas son Somos normales Como si iguales Dice Méndez Pablo Gracias Que extraña verme en el clima Ya sé Yo también los extraño a ustedes Pero bueno Gracias por seguirme aquí en redes sociales Aquí seguimos Saludos hasta Yucatán Yo quisiera ser millonario Para poder viajar a tantos lugares hermosos Que hay en México Es que son tantos Dice Aparte de Face, Insta, Twitch, Tik Tok Que otra red tienes Tengo Este Twitter También me pueden encontrar en Twitter Y también hay una nueva Que se llama Trends También ahí estoy Y con eso Porque no me doy abasto Digan No manchen eso Estar subiendo contenido Sí está genial Trataba de hacerlo diferente De que cada red Tuviera un contenido diferente Pero sí está súper difícil Entonces en ocasiones Y si duplico El contenido Dice Comparte más videos De ti nadando En la alberca de tu casa Muy bien Sí lo voy a hacer No me voy a meter diario Entonces lo voy a hacer Yo creo que Unas dos veces Salga la semana O una Antes de que llegue Porque ya Ya van a empezar A llegar los primeros Ventes videos de la temporada Entonces Dice Un gusto verte Saludos Desde la ciudad de Puebla Que chulo es Puebla No conozco Puebla Puebla como tal Espero ir pronto Saludos Ay caray Ya perdí el comentario Ecuador Un abrazo Tampoco conozco Ecuador No es que tienes que ser millonaria Para poder visitar Tres lugares Siempre voy a recordar El día Que saludaste Ay por el fin Si no fue algo Te agradezco De ese gesto Mándame Un beso Si es que yo soy mala Para mandar saludos Si no era por payasa Luego me decían Mándanos saludos Y siempre se me olvidaba O sea ya iba Y se me olvidaba Porque yo iba Como concentrada Con mi información No sé por qué Llego rojas Saludos Hasta Bolivia También Ángel Cabrera Dice yo te vi en plaza Y me saludaste ¿Te acuerdas? No me acuerdo Ángel ¿En serio me saludaste? No me acuerdo No recuerdo Que nadie me haya saludado Allá No recuerdo Que alguien me haya saludado Allá ¿Seguro? Si si estuve ahí Mila Muchas gracias Soy Miguel Limón Te ves muy guapa Que tengas una gran bonita tele Oigan Los que están aquí conectados Vayan al Facebook De Charly Y comenten el video De Charly De Facebook Por ahí hay gente Papea Que ponen comentarios Feos Entonces Ustedes que son de mi gente Vayan y Y denle like Y comenten a mi video Si se puede Si no Solo un favor Ahorita no Dice si te saluda de lejos Y te vi Ángel No sé si te vi La verdad Te soy sincera No recuerdo Haber saludado a nadie Pero te hubieras acercado No soy medio De la justicia De la justicia Dado Richie Ay que hermoso De mi vida Allá Oigan Pero voy a regresar al clima Por el momento No No hay nada Nada de televisión Solo redes sociales Vamos por unos tacos Ay si que rico Si se me toman Hola buenas tardes Un señor que tengo en las mañanas Saúl Yo también Gracias por sus corazones La pañanieta M'agrae a mandar un saludo Ah que ahora ya se me perdi el mensaje Hola saludos De acuerdo Acá un farmaco Ay saludos Hasta Perú Carlos Mina Bonita mañana Bonita tarde Ay ahorita A mí me mando un saludo Pero Mándame un saludo Para mi papá Sergio Es la gente Sí Te mando un saludo A ti Y a tu papá Sergio Que tengas Un poquito miérdoles Ya Un lujo a semana Ahí está Dice Fuertes abrazos Amiga Muchas gracias Marco Si tuvieras que dejar El café Y el elote Y ese Factor Carrillo O Otro equipo de León ¿Cuál dejarías? No me hagan esas preguntas Porque ustedes saben Que yo ando en el hotel café Y Lo ocasionas con el Hector de León Entonces ¿Qué dejaría? Ninguno Porque eso me hace ser yo Eso me identifica Estas tres cosas Me identifican Dice En Ciudad de México Hay un pozole Pambasos Tostadas Qué rico Elote de tamal No he probado los elotes Elotes tamales Ah no Elotes coma tamales Chile Xenoga Qué rico Estaban pensando En ir en septiembre El 15 A Ciudad de México Pero ya tengo Un compromiso Para las fiestas Patrias Aquí en León Entonces Ya no ven Estoy pensando Que puede ser En octubre No sé Ustedes Díganme ¿Qué hay en el Zócalo Padre Para estas fechas Aparte del 15 O qué evento hay No necesariamente En el Zócalo Es un evento padre Y pues Me dan ganas De vivir esa experiencia Saludarlos a ustedes Y pues Estar ahí unos días En Ciudad de México Arriba de la fiera Así es Sergía es un orgullo Para quienes saben Yo soy súper Me he alejado un poco Ya he estado un poco Desconectada Pero eso no quiere decir Que no le voy a León Yo nunca le voy a dejar A ir a León Nunca Así que vayan Al video de Charly Que está en Facebook Comenten Y denme like Por favor Se los agradecería mucho Este pues bueno Ya voy a llegar Al fin del año Ya terminé Mi panecito Y mi café también ya Casi se acaba Y tengo que pagar Justo saludamos Que tengan una Muy bonita tarde Dice a un plantón De AMLO ¿Qué tal? No, necesito un buen motivo Para poder Este Que fecha Que fecha Les gustaría que fuera a México Saludos a nada Desde Puebla Teciutlán Teciutlán Puebla En desfile militar En desfile militar Y si me detengo Un compromiso del 15 Entonces tendré aquí En 16 En la tarde Y hago 5 horas Entonces entonces No vamos a ver el tema ¿No? No Yo lo he mencionado Más o menos Porque Porque No me gasté 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 Se hubiera sido perfecto Ir hasta dar el grito Al Chocal Un saludo Desde Puebla Y hace mucho Que no te veía en vivo Sigues haciendo más Ay Sí Ya voy a hacer más en vivos Voy a hacer unas encuestas En mis historias Para que estén al pendiente ¿Qué días quieren que yo haga en vivo? Y en qué horario Voy a decir Que ustedes también puedan conectarse Porque si no Qué chiste que haga en vivo Si no puedan ustedes conectarse ¿Están de acuerdo? Entonces este Vamos a hacerlo así Es muy bien Muchas gracias Eric Bueno Que tengan una bonita Una bonita tarde Ya los voy a dejar Llegó el momento de irme Gracias por acompañarme al café Que tengan un hermoso día también gustados Les mando Un beso Chao chao Voy a seguir leyendo sus comentarios ¿Vale? Y gracias por su like Bye Gracias